De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Comenzando, como decimos siempre, comenzando otra mitad de año hacia adelante En nuestra vida lo mismo, una mitad que ya hemos ido dejando atrás Que ya hemos dejado en las manos y en los pies del Señor Todo lo negativo y en las manos nuestro amor Para que Él lo mantenga y nos tenga ahí Y vamos a ver Hicimos el repasito ayer sobre lo que había pasado en este medio año Ahora, ¿qué le prometemos? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le entregamos al Señor de forma especial este mes? Algo que me ayude a hacer un poquito mejor Algo que me cuesta Que a lo mejor he estado desde enero tratando de entregárselo al Señor Y no puedo, ahí está, ahí está Bueno, de nuevo, si al Señor no importa cuántas veces Lo importante es nuestro interés y reconocerlo Así que veamos, vamos a seguir Me pidieron que eran dos cartas de Pedro Que la primera muy buena y puntual Así que vamos a comenzar hoy día La segunda carta de Pedro Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo Y como siempre, vemos qué es lo que Pedro nos quiere decir Por qué escribe una segunda carta Porque, ah, todo tiene un por qué Y lo que hace más de dos mil años Pedro pensó, hay que seguir escribiendo Tengo que ver a estos hermanos que estamos en este caminar Que podemos afirmar Y piensa lo mismo hoy día Y mira, como dice La comunidad o comunidades cristianas destinatarias de esta carta Están pasando por serias dificultades Es necesario alentarlas y ponerlas en aviso Para ello, nada mejor que recordar La actuación salvadora de Dios en el pasado Porque ella da al creyente de todos los tiempos La seguridad de que Dios seguirá actuando Dos mil años atrás Más de dos mil años ya, ¿no es cierto? Pedro vio en sus comunidades Que estaban pasando por serias dificultades Hoy día Hoy día, ¿estamos pasando nosotros por dificultades? No, no sé No, serias Tremendas dificultades personales, familiares Mundiales, nuestra jerarquía, la iglesia, nuestro país Serias dificultades Y es necesario alentarlas y ponerlas sobre aviso Necesitamos alentarnos Y qué mejor para ello que recordar La actuación salvadora de Dios Todo lo que hizo en el pasado Todo lo que hizo Para que sepamos que esa promesa es para siempre Y que seguirá Dios actuando Entonces, hermanos queridos En este mes Vamos a ir viendo Qué es Qué tremendas dificultades vamos teniendo Tú y yo en nuestra familia Tú y yo personalmente Entonces, recordemos Vamos a la palabra de Dios Veamos qué hizo con ese pueblo Cómo lo cuidó Cómo lo sacó de la esclavitud A pesar de todos los problemas A pesar de todas las vacaciones Que ellos mismos le hacían Ya, cómo se fueron por caminos Y olvidaron a Dios A pesar de todo lo que él le había hecho Ya, y cuando estaban desesperados Volvían a aclamar Dios volvía a perdonarlos Dios volvía a darles Que el maná Que la roca del agua Que los sacó por el mal rojo A pesar de todo Lo que ellos habían hecho Porque el amor misericordioso del Señor Es grande, tremendo Así que partamos este mes Con esa confianza Con esa alegría esperanzadora Que el amor misericordioso del Señor Es más grande que todas nuestras dificultades Así que digámosle Gracias Señor Por esta nueva oportunidad Que tú nos regalas En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y el oso fue de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Si tú invitas Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cual es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que Él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que Él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice ¿Vou e he rápida? Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que Él te dice Yo te pide Zambor lo que Él te dice Haz todo lo que Dios te dice